¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, hoy te propongo hacer un trabajo con Quirón. Ayer Mónica nos hablaba de Quirón. Quirón lo pude conocer gracias a ella, en realidad. Y les voy a contar una historia que me pasó. Hace tiempo atrás, para unos 3-4 años, más, porque fue antes de la pandemia. Yo me dije esto, me hice esta reflexión. Si yo tengo las preguntas, o sea, si tengo un montón de preguntas, y tengo un montón de cosas que me suceden y que no, que me cuestionan y que, bueno, eso, sobre todo que me cuestionan. Porque tengo la pregunta, automáticamente me llegó a algo así como, pero yo tengo la respuesta. Y la respuesta a eso es una llave. La respuesta es la llave. Pregunta y respuesta siempre están juntas, solamente las tengo que buscar. Se lo comenté a varias personas y fue muy lindo porque antes de que yo terminara la frase, me decían, claro, vos tenés la respuesta. Se lo comenté a mi querida maestra Susana Díaz, de los Cerezo Sur. Se lo comenté a Mónica. Mónica me dice, ¿sabés quién es la llave en la astrología? Y entonces ahí me cuenta de Quirón. Quirón, como ella nos decía ayer, es el sanador herido. Te voy a poner hoy un video, que te lo recomiendo también, de Millie Ley, que habla sobre Quirón. Y como estamos transitando este periodo que nos describía Mónica, tan importante con Quirón, creo que dijo... Ay, ya se me fue. Bueno, no sé si era Nodo Norte. Nadie, ¿eso en dónde? Pero bueno, yo me quedo con la reflexión. Y ahí pasó un avión. En fin, estamos todos. Bueno, pero volvamos, porque si no me disperso. Entonces, te decía, cuando yo empecé a hacer este trabajo, yo me plantee, siempre me gustaron mucho las llaves. Cuando descubro que Quirón es el símbolo de esta llave, es el sanador herido, es el que tiene la llave para sanarse a sí mismo también, y que por un acto de increíble amor hacia otro semidios, él puede trascender ese dolor y dejar de sufrir. Y esto me parece que es la clave. Dejar de sufrir y sentir el dolor. No se puede evitar. Pero sí se puede vivir sin sufrimiento. Así que, bueno, yo me propuse hacer este trabajo. Y como en estos días, lo que yo les he propuesto en este taller, no solamente es hacer mandalas, sino arte consciente, y que puede ser en cualquier formato, a mí me encanta el formato para las cartas. Hacer rectangulitos, o distintos otros formatos, pero me encanta ese formato. Me parece que las cartas nos remiten a los juegos. Y entonces hice mi propio juego de cartas de llaves. Y que, por supuesto, son las llaves de Quirón. Este juego de cartas yo lo empecé y me llevó mucho tiempo. Porque, mirá, cada borde tiene un color, por los siete chakras. Entonces, son 77 cartas repartidas en estos siete colores. Y son 11 cartas por cada color. Entonces me llevó su tiempo. Y entonces ahí empiezo a dibujar llaves. Llaves no convencionales. Pintadas con acuarela. ¿Sí? Llaves que son diferentes. Incluso no se sabe dónde va la puerta o... ¿Sí? Bueno. Hay de todo tipo de llaves. Fui dibujando lo que iba sintiendo. Cada una de estas llaves después significó algo. Después tuvieron como distintos tipos de... Bueno, obviamente de nombres, de números por su ubicación y de... No sé cómo decirlo. Porque... A ver, miren. Cada una de estas trabaja un... Podríamos decir un trauma o una herida. ¿Sí? Eso, una herida. Pero también hay una frase que sana esa herida para que nosotros la repitamos durante 21 días. Las frases las canaliza Mónica. Justamente. Este es un trabajo que después hicimos juntas. ¿Sí? Se lo propuse. Yo le digo, y si escribís esto y ella hizo con mucha amorosidad estas frases y yo testé con el pendule y con la mano, como saben que me gusta testear, este... Testé qué trauma o querida que trabajaba. Como ven, hay de todo tipo de llaves. Hay... con colores diferentes, nos remiten a distinto tipo de cosas. Puedo mezclar incluso elementos de la naturaleza, asociarlas con llaves. Esta me hacía acordar la llave entrada de la casa. Bueno, en fin. Ya entendiste. ¿Verdad? Hay de todo tipo de llaves. Te propongo que hoy hagamos un trabajo con las llaves. Puede ser en este formato o puede ser un mandalita. En la siguiente actividad lo que te voy a proponer es que vos hagas tu propio mandala usando una llave. Para eso vamos a hacer una plantilla. Pero te lo explico bien en la próxima actividad. Y mientras tanto sigo pasando estas llaves así vos las conoces. Bueno, espero que este trabajo cuando lo hagas sí te recomiendo que estés en un lugar en silencio que puedas a mí Guadalupe me sirvió un cafecito así que me lo voy a tomar fumar algo rico este está riquísimo y puedas prender tu velita como siempre digo acompañarla con un vaso de agua bendecido con una vibración especial una música que te guste mucho de alta frecuencia si es 4.32 en frecuencia 4.32 mejor todo lo que puedas hacer para que vos puedas trabajar todo esto para mí esta labor que la terminé además en los últimos días de vacaciones antes de la cuarentena estábamos con Guadalupe en la casa de mi abuela en Córdoba y tuve el privilegio de terminarlas ahí me llevó mucho tiempo pintar todo esto pero ese lugar es muy especial está muy cerquita de Capilla del Monte se llama Los Cocos y yo ahí es como que siempre encuentro respuestas ¿a qué? bueno a preguntas que tengo y que siempre 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 la respuesta está adentro entonces ese es un lugar propicio para mí para buscar respuestas bueno como ven sigo pasando y son un montón te decía que busques un espacio donde vos puedas estar en calma que puedas contactarte no con el sufrimiento sino con el dolor ¿sí? bueno ese dolor es una llave es una llave que nosotros podemos ser resilientes podemos podemos agradecer incluso porque siempre trae aprendizajes obviamente que mientras lo estoy padeciendo a todo nos cuesta un montón pero bueno puedo 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 salir adelante y hay una frase que siempre me dice Marcucci y la conocemos desde cuando estudiamos en los edificios y es sigo adelante con todas mis partes unificada adelante con todas mis partes unificado adelante con todas mis partes aunque no sepa bien cómo hacerlo sigo adelante con todas mis partes aunque no sepa bien cómo hacerlo que no sepa que no sepa que no sepa Gracias por ver el video.